Hola naturalistas, soy Daniel Bellenger y en este vídeo voy a enseñaros cómo he conseguido grabar en un solo montaje 14 especies de animales, incluyendo mamíferos, aves y reptiles. Vamos a verlo. Cuando empecé este montaje la idea que tenía era conseguir un buen vídeo de nutrias, así que coloqué la cámara cerca del río. Como el objetivo que tenía era conseguir un primer plano de una nutria, le acoplé una lenta aproximación de un aumento, como ya pudisteis ver en el vídeo de los micro mamíferos. Como cebo utilicé sardinas, sardinas normales, pescado, nada mejor para atraer a la nutria, pero lamentablemente una garduña se aficionó a la comida gratis y bueno, pasé un par de semanas consiguiendo algunos de los mejores vídeos que he grabado de garduña. Inevitablemente, cuando pones algún cebo loroso, pues otros carnívoros o animales aparecen, en este caso una jineta y los que nunca fallan los jabalís. Pasadas dos semanas, la nutria solo había aparecido en un vídeo muy corto donde apenas se veía, pero conseguí un vídeo muy chulo de un mirlo cazando y me dio la idea de un cambio de estrategia, ya que pensaba que la nutria tardaría en volver a aparecer. Entonces dejé la cámara sin cebo y pensé que era una buena idea para comprobar si aparecían animales distintos. Como esperaba, al dejar de usar cebo, las frisitas de carnívoros disminuyeron y sin embargo empezaron a aparecer en los vídeos otro tipo de animales. Un tipo de rata, no sabría identificarla, y un ratón que se ve fugazmente. Y también un animal que nunca habíamos grabado, una especie de musaraña. Apareció un tejón, que es un animal que no sale en muchos vídeos de nuestros montajes. Y por supuesto los jabalís siguieron apareciendo mostrando comportamientos totalmente naturales. Gracias a la lente de aproximación que permite enfocar de cerca, conseguimos grabar unos planos muy chulos de algunas aves comunes. Por primera vez conseguimos grabar algunos reptiles con la cámara de fototrampeo, como la culebra de collar y sobre todo un ejemplar muy chulo de lagarto ocelado. A las dos semanas de dejar la cámara sin cebo, por fin apareció el vídeo que estaba buscando. Y no una, sino dos nutrias. En total, la cámara grabó 14 especies de animales. La verdad es que ha sido nuestro mejor montaje en cuanto a biodiversidad, en cuanto a número de especies. ¿Cuál fue la carnívoros? Pues bueno, fueron varias cosas que hicimos. En primer lugar, usar cebo. Cuando usas cebo, los carnívoros aparecen. Gracias a ello conseguimos el vídeo de la jineta y los vídeos de garduña. En segundo lugar, aunque parezca contradictorio, no utilizar el cebo. Cuando no utilizas cebo, simplemente otros animales se mueven delante de la cámara. Si la cámara está puesta en un buen sitio, conseguiremos grabar roedores, por ejemplo, o algunos reptiles, etc. En tercer lugar, pues colocar la cámara a ras de suelo. Cuando colocas la cámara cerca del suelo, pues un montón de animales, como por ejemplo el lagarto o celado, o la culebra, o el pete rojo tan chulo que grabó la cámara, pues estos animales, si no pones la cámara cerca del suelo, es muy difícil que aparezcan. En cuarto lugar, pues la lente de aproximación. La lente de aproximación te permite grabar animales pequeños, como por ejemplo la musaraña, como por ejemplo el gorrión que está cazando la libélula. Y bueno, y también te permite unos vídeos muy chulos y bastante espectaculares de los animales grandes. Te da como un plano distinto. Y en quinto lugar, lo más importante, como siempre, el trabajo de campo, encontrar un buen sitio, una zona de paso, es lo que hace que salgan muchas especies de animales en los vídeos. Ni poner cebo, ni usar técnicas extrañas. Al final, si consigues encontrar un sitio donde se mueve bastante la fauna, vas a conseguir grabar un montón de vídeos. El vídeo de las nutrias, por ejemplo, pues no, aparecieron sin más porque estaba en su zona de paso. ¿Cómo conseguimos eso? Pues observando. Encuentras un excremento en una roca del río, encuentras, pues a lo mejor una huella, encuentras signos, señales que te indican que por allí se mueven los animales. Así que no os olvidéis de que esto es lo más importante para conseguir buenos vídeos de animales. Y bueno, espero que alguna de estas técnicas os sirva, que las utilicéis si os viene bien en vuestros montajes. Y ya sabéis que esto es cuestión de paciencia y nada, y de echarle tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.